Muchas gracias, señora presidenta. Vaya por delante que compartimos con el compañero Juste de la CHA su PNL de liberalizar los tramos de la AP-2 y de la AP-68. Pero observamos con preocupación que la ministra de Fomento, ante la posible quiebra de las concesionarias de autopistas de Madrid, valora su rescate financiándolo con el alargamiento de otras concesiones, valencianas, catalanas... En definitiva, la autopista AP-7 que discurre a lo largo de todo el territorio valenciano se ha pagado de sobra. La última concesión fue prorrogada en 2006 por el gobierno de los señores Nars por 13 años más, hasta el año 2019. La concesión debería haber finalizado en el 98 y además es la autopista de peaje más cara del Estado español. Por eso nos preocupan las noticias que aparecen referentes a la señora ministra porque me parece que las intenciones de la señora ministra no van en la dirección justamente de liberalizar las autopistas sino justamente en la dirección contraria. Su idea ahora es financiar con el dinero de todos el rescate de las autopistas de peaje montadas con informes falsos de viabilidad en otros territorios en lugar de perseguir a los culpables. ¿Quién lo autorizó? ¿Quién dijo que eso era viable? Dado que la responsabilidad, si no es viable, recae en el Estado. Según el contrato firmado, este dato sí que es importante. Y por eso, a Compromís Seco nos preocupa cuánto va a costar la creación del banco malo de las autopistas. ¿Cuánto nos va a costar las malas decisiones del Ministerio de Fomento? Porque seguramente con ese banco malo pocas autopistas vamos a liberalizar. Nos preocupan estas declaraciones de la ministra de alargar incluso hasta el año 2021 su concesión porque hay ciudades como Oliva que llevan muchísimos años pidiendo una circunvalación y que se hubieran resuelto con la liberalización de esta autopista porque se está condenando a muchos conductores a pasar por una travesía lenta, peligrosa y conflictiva y a los ciudadanos a soportar un tráfico muy intenso. Además, el Partido Popular apoyó en las Cortes Valencianas que no se prorrogue la concesión de la autopista AP7. Por tanto, vamos a dar nuestro voto favorable a la propuesta defendida por el señor Juste porque la prioridad de Compromís va en la línea de rescatar las autopistas para que ofrezcan un buen servicio y, sobre todo, para que mejoren la seguridad de los conductores. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.